Cuba Información Después de Zunzuneo, Piramideo y otros, acaba de salir a la luz un nuevo programa fallido del gobierno de Estados Unidos para intervenir en la política interna de Cuba. El periodista estadounidense Tracy Eaton publica una investigación sobre El Barrio en Directo, un programa dotado con medio millón de dólares del gobierno de Estados Unidos. Su finalidad fue, mientras duró, captar jóvenes cubanos para desarrollar acciones de comunicación contra el gobierno de la isla. Jeff Klein era el contratista, pagado por Washington, que distribuía gratuitamente por toda Cuba equipos NickBook, grabadoras digitales, teléfonos satelitales y equipos de producción de radio, con los que supuestamente los jóvenes debían producir un programa de radio que después participaría en un concurso en América Latina. A la vez que repartía los equipos, Klein sondeaba a sus interlocutores y captaba a los futuros líderes. Una mujer, entrevistada por el periodista Tracy Eaton, recordaba cómo Klein le preguntó por la bloguera Joanny Sánchez, a quien definió como la más famosa activista por la democracia en Cuba. Cuando la mujer cubana le dijo que no la conocía, Klein no se lo podía creer y le entregó un libro de la propia Joanny Sánchez. Jeff Klein salió de Cuba pies en polvorosa en 2009 a tiempo para no ser detenido, nada más conocer que por la misma razón, el también contratista Alan Gross había sido arrestado en La Habana. Por supuesto, el concurso de radio para jóvenes de América Latina y el Caribe jamás existió, ya que Cuba era el único objetivo de aquel programa, creado para seleccionar jóvenes potencialmente opositores y dotarles de tecnología. Pero sobre este nuevo escándalo de la injerencia de Estados Unidos en la política soberana de un país, Cuba, la gran prensa internacional no dirá ni media palabra. ¡Suscríbete al canal!